Cada uno de nosotros, la obediencia. La obediencia es para ti, a Dios, queridos hermanos. Esta mamita, nuestra mamita linda, está salida. Pidámosle que nos haga fuerte como ella. Que aprendamos a aceptar el dolor de mí, también de un hijo que es el perdido, queridos hermanos, en el alcohol, en la droga. Pidámosle a ella que nos queda ante su hijo Jesús por nuestros problemas. Pidámosle con el corazón de Dios, señorita. Aquí está nuestra mamita dolorosa, nuestra madre santa. Con esa tristeza en su corazón, de poder morir a su hijo y no poder hacer nada. Ella que hizo a Cristo andar y caminar y que lo curó desde pequeña. Ahora no ve morir en una cruz, injustamente. Pero sabía que era el gran de Dios y tenía que aceptarlo con valentía. Todo lo guardaba en su corazón. Impotente, pero bien de siempre. Dios nos da un gran ejemplo de obediencia, de buena madre, de una buena hija. Madre santa. Intercede por cada uno de nosotros, especialmente por nuestra vida espiritual. Mamita María. Mamita María. Ahí está aquí, mamá. Es una representación de nuestra mamita María. Ella va a acompañar a su hijo en el dolor. Mamita María. Amin. Amin.